Es que veo muy mal, me lo ponen las gafas, no hay que tener las pumbas, no hay que tener las pumbas. Se me quedan bien las pumbas, si no, no hay esas de las pumbas. Es el campo, no hay problema con las gafas, yo la mayoría de las recabamos está preguesía. Diseñador Patricia Bustayano. Así que al año, por favor, los tres estilistas, o sea, Manuel, Loida y Luisa Bustayano. Bueno, ya que tenemos aquí a Manuel, es un energético, yo creo que todo es que deseamos por él. Y así que vamos dejando trabajar. Hola, Manuel. Buenas noches. Vamos, Bustayano. Gracias, 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 Bustayano. que necesita, como es Dante, sin consultadas de total violencia. En este mismo escenario, pasemos al listo anteriormente, la mujer que viene como propone, pues es una mujer muy femenina, una mujer que va a hablar con cualquier tipo, dependiendo de cualquier tipo de situaciones, que toda la mujer piensa en buscarles un poco a lo nuevo y que, básicamente, es asimilada. Buscamos una mujer en esta conexión del área, con muchas situaciones, con sus aspectos diferentes, pero bueno, aquí vamos a hacer un poquito de enlace, que, de hecho, es una conexión de torpe, yo creo que es algo más general, que también vaya en este momento. No es malo, estamos en una pasada. No se nos puede olvidar de dentro. Gracias a ti. Yo creo que ese sentimiento, yo creo que hoy, y ese de todos los peluqueros, que yo a cada uno de ellos quiero hacerles una pregunta, para caberles un poco también de su trabajo, pero sí existe una razón importante detrás de toda esta celebración, que es el apoyo que Redron y Juan Gil internacional hacen, a el día de la lucha contra la clase de mano. Y ahora me voy a ir a hablar con una mujer que precisamente me ha dicho eso. Mira, no me hagan muchas preguntas de tontería. Yo, realmente, no quiero hablar, es de conmigo, con el cual hoy estamos aquí. Y por eso, ¿por qué? Porque tú echas la palabra, cuando tú echas la actitud, cuando tú echas el trabajo, la palabra tuya, tú puedes decir lo que tú quieras. Muy bien, gracias. Si estoy en contacto profesional, de lo que yo diría, yo creo que todos somos profesionales, estamos reunidos, estamos unidos. Pero creo que yo sé que me lo hacen gracias, de lo que las gracias hay que cumplir internacional, por lo que es que estemos aquí, y, sobre todo, por apoyar a lo que es la orientación Santa Clara, todo lo que es andar a superar. Vamos a la visión que, bueno, como te he llegado al final, pues ya prácticamente estamos haciendo cualquier trabajo, pero, de alguna manera, ¿cuál es la fórmula para que empieza el juego también, en un momento como este, en el que hay muchas cosas, que estoy colocando sobre el sector de crisis, para enfrentarse, y provocar que la gente haga el mundo de la popularidad? Yo creo que todos tenemos que ir a gastar. Si no, ¿cómo se va a ir la crisis? Si no, gastamos. A las calles, a gastar. A robar lo que sea. Para que vayamos a la fórmula, para que yo... Yo creo que lo importante en este momento de las dificultades económicas es confiar mucho en nuestro sistema, de mucho confiar, que si todos empezamos a rendir al dinero de nuestros bancos, y también, a nivel empresarial, pues optimizar mucho los recursos, controlar mucho los gastos, controlar mucho la gestión económica de nuestras empresas, y seguir manteniendo y motivando el aumento de nuestros ingresos, de los ingresos. Por lo tanto, los ingresos han empezado con los clientes, tomando los cursos, y haciendo promociones, presentando propuestas que sean interesantes para ellos. Pero sobre todo, dos cosas fundamentales, que estamos aquí, como que la cosa finalizada que estamos, que es, mucha capacidad de trabajo, mucho el canal de BBI, es ir trabajando para poder, los siguientes, estos objetivos de la sociedad. De eso se trata, yo siempre digo, ya sé que es una broma, y que además, habrá muchas personas, que tienen una situación muy difícil, y que deciden, que necesitan buscar una donna, y una frivolidad. Pero yo creo que, si cada uno de los estamos, él tiene, yo creo que es el peor compañero en el viaje, él en la vida. Tanto en la enfermedad, como en la salud. Cuando haya un momento de crisis, también nos evitan cerrar sus casas, para no gastar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!